En el Frontis. Oye, Matías, estoy preocupada. ¿Vamos a llegar realmente a conseguir terminar la bandera más grande de la historia de Chile? Este es Angélica Castro, el momento más crucial porque se está levantando el viento. Y si no nos apuramos en cualquier segundo la bandera, se nos va literalmente a las bailas. Vamos a hacer el rito de cierre, pero Otu, necesito por favor música de tensión. Algo como de reality, como de final de reality, como que llegó el momento, como que Carmina Murana, como lo que tú queráis. Porque desde la derecha de esta bandera empieza el rito para empezar a terminarla. A la una, a las dos y a las tres. Vamos, el primero. No se pueden volar. El segundo, el tercero. Vamos con el cuarto, el quinto. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y esto no está listo. Alejandra, nos queda el último. ¿Estás preparada? Sí, estamos preparados. Alejandra, con el dieciocho, que lo ponemos abajo, terminamos en este momento. Ahora, ahora, la bandera más grande de la historia. Cuatrocientos metros cuadrados de bandera. Ay, qué emoción. Que se construyen por primera vez desde acá en la isla del Maipo. Decimos todos juntos, ¡Misión cumplida! ¡Que venga la imagen! ¡Venga la imagen! que me dio por valvarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es perdón. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es perdón. Dulce patria recibe los votos, con que Chile tú sabes juro, que la tumba será de los libres, o el asilo contra la prisión. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la prisión, o el asilo contra la prisión. ¡Uy, emocionante! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por este momento! ¡Gracias por este regalo! ¡De verdad es emocionante! Y recuerdo cuantos años cantando ese himno nacional a la distancia, viviendo en otro país, y uno extraña tanto su Chile, su tierra, su gente. Es un momento muy especial, gracias a todos los amigos que hicieron este trabajo tan maravilloso, que tejieron con esperanza, con rehabilitación, con futuro, como corresponde. ¡Gracias! Vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Nos vamos con toda esta emoción, con este momento único. La bandera más grande de la historia de Chile. Regresamos con una sorpresa muy especial, en Aquí Somos Todos. Mamá, hemos vivido momentos tan emotivos, maravillosos lo que está haciendo Evolución Chile, impresionante el trabajo. Estamos preocupados, queremos saber cómo vamos con los aportes en el estudio. Maravilloso, agradecer a nuestra comunidad. ¡Viva Chile! Pastelería Lorena, con más de 50 años de tradición de tortas y dulces y empanadas, enviará empanadas para el Centro de Rehabilitación este 18. Así que muchas gracias, Pastelería Lorena. Además, Fran Caballa, dueña de emprendimiento, la nonina tejedora, aporta 10 kilos de lana que equivalen a 100 ovillos para que los chicos puedan continuar su rehabilitación. Muchas gracias, querida comunidad. ¡Daniel! ¡Excelente! Aquí estamos, Jairo. Angélica, Sarita Solidaria de Maipú quiere apoyar a este grupo de personas para que puedan seguir tejiendo como rehabilitación y aporta una caja de lana con los colores patrios. ¡Vamos, Jairo! Graciela Piña, dueña de emprendimiento entre lanas y trapillos, hoy hace un aporte de una caja con diferentes tipos de lanas y lanas de venta de lanas e insumos de tejido. Quienes te invitan a sus talleres de tejido gratuitos aportan 4 kilos de lanas, un bolso y un estuche con diferentes crochet para que puedan continuar con sus talleres de tejido. Gracias, hoy es un programa maravilloso, gracias por favor al grupo de adiestramiento Carabineros, ha sido un lujo tenerlos acá, lo agradecemos de corazón a los amigos de Evolución Chile, a los amigos de Mirada Animal y a todos ustedes porque aquí somos todos.